Atención amantes de los animales, hoy te traigo los 5 animales más peligrosos del planeta. Prepárate para sorprenderte. Mosquito. Sí, aunque no lo creas, este diminuto insecto es el más letal. Transmite enfermedades mortales como la malaria, dengue y zika, cobrándose millones de vidas cada año. Cobra real, con su veneno letal, esta serpiente puede acabar con un elefante de un solo mordisco. Si ves una, mantente lejos. Cocodrilo del Nilo. No solo son rápidos, sino que su mordida es la más potente de cualquier animal. Sus emboscadas en el agua son letales. Medusa de caja. Esta criatura marina tiene un veneno tan poderoso que puede provocar parálisis y muerte en minutos. Y apenas se puede ver en el agua. Hipopótamo. Aunque parecen tranquilos, estos gigantes son increíblemente agresivos y territoriales. Sus ataques son tan peligrosos que hasta los cocodrilos les temen. ¿Qué te pareció esta lista? ¿Sabías que estos animales eran tan peligrosos? Déjame tu comentario. Y comparte este video con el amigo que ama los animales.